Trágicos hechos rodean el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del inspector general de la policía William Rincón y una optómetra codacense. En hechos ocurridos en el sur de Bogotá, la víctima de 21 años fue encontrada sin vida en circunstancias confusas. Entre las hipótesis que se investigan, se menciona una posible discusión con familiares de una menor de edad con quien Juan Felipe habría tenido contactos indebidos. Las autoridades capturaron al presunto asesino y será judicializado en las próximas horas. Bueno, yo quiero que todo salga a la luz y todo se sepa cómo pasó realmente. Lo que pasa es que el hijo del general al parecer estaba hablando con dos menores de edad, una de 15 y una de 8 años. La familiar de la menor de 8 años, un familiar se dio de cuenta de las conversaciones y lo que decidimos hacer fue citarlo al punto del Quiroga para confrontarlo sobre los hechos y obviamente entregarlo a las autoridades. Cuando él llegó, se generó una riña, una confusión, ya que el escolta lo que hizo fue empezar a medentarnos a todos con la arma y empezó a dispararnos a todos. En medio de toda esa balacera, él hirió de herida grave al hijo del general, el cual a la hora se reportó que ya está muerto. Y en medio de esa balacera resultaron dos personas gravemente heridas, las cuales ahorita están en el hospital y ahorita las están acusando por algo que no fue así. Lo único que yo deseo es que realmente todo salga a la luz y que salga culpable el que realmente cometió esto, ya que la única persona, porque soy testigo, la única persona que accionó el arma de fuego fue el escolta. Ahora, el escolta estaba en un aparente estado de drogadicción, ya que él no se coordinaba con los movimientos y no coordinaba la boca. A él se le dijo que no disparara y que esperara que llegara la policía, pero él simplemente le decía al oxiso que se fuera, que se fuera, mientras él nos estaba apuntando a todos y estaba haciendo varios tiros. Yo conté aproximadamente 10 tiros, en los cuales él me hizo dos a mí, pero no me alcanzó a impactar ninguno de los dos. Otro de los tiros que hizo, se lo hizo a un muchacho que tampoco tenía nada que ver y tampoco estaba armado y se lo dio al abdomen por el simple hecho de que tampoco quiso dejar escapar al hijo del general. Y la otra persona también le hizo los tiros porque tampoco quería dejarlo escapar y son las personas que ahorita están en el hospital gravemente heridas. No, no teníamos armas de fuego. Incluso se le mostró al mismo escolta que no, que eso era chatarra prácticamente y se le dijo a él que lo único que queríamos era que llamara a la policía y al mismo escolta se le dijo que el hijo del general estaba, no sé, con una menor, a lo cual nosotros nos referimos como un pedófilo y lo único que le dijimos fue espere a que llegue la policía y que se aclare todo. Pero en medio de todo, lo que a mí me dio a entender el escolta es que él quería sacar al muchacho de ahí y volarse porque lo único que le decía a él era, lo mencionaba por el nombre y le decía váyase, 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 mientras él nos estaba apuntando a todos nosotros y haciendo tiros. Nunca fueron tiros al aire, siempre fueron tiros de frente, siempre los tiró de frente. Inclusive, estando la menor de edad presente, el escolta aún así hizo los tiros y gracias a Dios no le cayó un tiro a la niña, pero la niña estuvo muy cerca de recibir un impacto de balo. El hijo del general contactaba a las niñas por medio de la red social de Instagram, el cual nosotros nos dimos de cuenta que él estaba hablando con la menor de 8 años, a la cual en las conversaciones se ve presente que él sabe la edad que tiene porque se le dice, pero ella misma le dice, pero es que tú sabes la edad que yo tengo, y él mismo le dice, sí, y él mismo le dice, es que tú te ves menor. Y aún así, sabiendo todo eso, él le dice a ella que le mande fotos desnuda de cómo ella está en ese momento, que él también, el hijo del general, también le envió fotos a ella desnudo. Esto se me hace algo ilógico, ya que él es una persona de 21 años de edad y la niña con la que él está hablando es de 8 años de edad, o sea, es una menor que ni siquiera ha cumplido 10 años de edad. Esto es un delito muy grave porque es que en medio de todo ella es una niña y las niñas son muy fáciles de manipular. Él es una persona consciente y él sabía lo que estaba haciendo y él sabía que él estaba hablando con una niña. Y él también se citó, o sea, él también se vio con otra chica con la que él llegó acá que también es menor de edad y también la manoseó y él también sabía que era menor de edad. La otra chica tiene 15 años. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar.